Vaya manera de tener que trabajar, no es una cárcel, es solo un local de barrio. Rejas y candados obligados a eso por culpa de delincuentes, medidas adoptadas por gente de esfuerzo que solo busca poder seguir trabajando. Cinco sémolas, vivo. Las cámaras tienen audio, dan cuenta de la venta de cinco sémolas. ¿A quién? A un niño que estaba ahí justo segundos antes de un violento asalto. Primer balazo a correr y a esconderse, habían llegado ellos. Resulta que en un momento apareció un auto que ni siquiera conocían. Y entraron, entraron con chaleco antibalas, entraron con armas, entre fogueo y de verdad, en el cual mi papá intentó poner resistencia y para que no entraran, para que no le hicieran daño a mis hermanos y a mi mamá y le dispararon en la pierna y en el pie. De no ser por los vecinos que comenzaron a gritar y a lanzar objetos, entre ellos cebollas, quizás cuánto tiempo más hubiesen permanecido en el interior del local y de la casa de los afectados, porque hasta allá los asaltantes también entraron. Vuelta a la dinámica de los hechos, la que demostrará que en ningún caso hubo resistencia por parte de la víctima. Solo intentó calmarlos por el resto de los menores de edad que de lejos veían la terrible escena. No les importa, simplemente no les importa. ¡Soy tranquilo, estoy tranquilo! ¡Soy tranquilo, hermano! ¡Várate, va a estar la niña! ¡Ahí va a estar! ¡Saca ahí, los niños, bueno! ¡La plata, la plata! ¡Oye, están los niños! ¡La plata! ¡La plata! ¡Oh, calmado, mira, bueno! ¡La plata, muestra, tu madre! ¡La plata, sale! ¡Sale! ¡Qué, pues, ha, güey, calmado! ¡Ah! ¡Con qué, tu madre! ¡Sale, sale, sale! ¡Ah! 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 Esa es una de las hipótesis, nada puede ser descartado, incluso algunos piensan que se pudieron haber equivocado y buscaban, además de dinero, otras cosas. No es la primera vez que acá son víctimas de la delincuencia. Entonces, fue solamente, se llevaron lo que se tenían que llevar, se llevaron bebidas, se llevaron consolas, se llevaron teléfonos, etc. ¿Cuántas personas identificaste ahora? Ahora, yo no identifique ninguna, por el hecho de que estaba atrás, estaba escondida. ¿Cuántas personas? Según lo que me dijeron, fueron cuatro. Cuatro. Por lo pronto, personal especializado del OS9 de Carabineros, se encuentra indagando la forma, causas y circunstancias en las que sucedieron estos hechos. El dueño del local fue operado en horas de esta tarde en el hospital El Carmen. Por suerte, permanece fuera de riesgo vital. A quienes le dispararon, ya se dijo que lo siguen buscando. Según vecinos, podrían ser los responsables de tantos otros asaltos más. ¡Suscríbete al canal!